de personas colmaron las playas y piscinas en este día en que también arranca el verano oficialmente. De hecho, las autoridades están recomendando tener precaución ya que no hay suficientes salvavidas para tantos bañistas. Además, en el caso de las piscinas, escuchen bien que están recomendando a los papás estar siempre pendientes de sus niños. Pero no solo eso, ojo, porque el año pasado en esta fecha se reportaron más de cinco mil personas heridas mientras preparaban parrilladas. Así que si usted está en eso en este momento, pues tenga y hágalo con mucho cuidado.